El Gobierno invertirá 726.000 euros en una actuación de emergencia para que las playas estén en buen estado de cara a la Semana Santa, tras los últimos temporales de viento. La inversión supone menos del 16% de todo lo que el Ejecutivo destinará a las cinco provincias andaluzas con litoral. En la reposición de arena en las playas de La Cagailla y Granada, términos municipales de Salobreña y Motril, así como las playas de Belilla, Puerta del Mar, Cotobro y Marina del Este, en el término municipal de Almuñeca. Bienvenidos a Diario Comarcal. En unos instantes les ofrecemos todos los detalles sobre este asunto. Antes, les resumimos en titulares otras noticias de la jornada. El subdelegado del Gobierno, Francisco Fuentes, se ofrece a intermediar con el Ministerio de Fomento para intentar que Motril vuelva a estar incluida en el corredor ferroviario del Mediterráneo. El edificio de la seguridad abrirá el lunes con todos los servicios de la tesorería y el Instituto a pleno rendimiento. El tejido empresarial de la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical se reúne con el subdelegado del Gobierno para pedirle implicación con los proyectos estatales pendientes en la comarca. Un ciclo de charlas formativas darán a conocer diferentes aspectos de la enfermedad del Parkinson. Afamer ha organizado una lectura del libro de Clara Campoamor, Mi Pecado Mortal, El Voto Femenino y Yo. El Gobierno invertirá 726.000 euros en una actuación de emergencia para que las playas estén en buen estado de cara a la Semana Santa, tras los últimos temporales de viento, según ha explicado el subdelegado del Ejecutivo en Granada, Francisco Fuentes. Hoy se ha aprobado por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente obras de emergencia por una cuantía de 726.000 euros con carácter extraordinario que se tendrán que ejecutar en el plazo de un mes, es decir, en el plazo de un mes tendremos ya las máquinas puestas en marcha independientemente del presupuesto que todos los años, que recuerdo que son 200.000 euros por provincia, donde para reposición ordinaria, es decir, lo que hoy hemos anunciado se trata de una actuación de emergencia. El responsable explicó en qué consistirá esa actuación. En la reposición de arena en las playas de La Cagailla y Granada, términos municipales Salobreña y Motril, así como las playas de Belilla, Puerta del Mar, Cotobro y Marina del Este, en el término municipal de Almuñécar. También, como se han producido desperfectos las estructuras de defensa de la playa de Puerta del Mar en el término municipal de Almuñécar, está contemplada la actuación dentro, repito, de este presupuesto de 726.000 euros. Fuentes explicó que desde el día 21 se han pasado al Ministerio de Medio Ambiente varios informes para que la costa estuviera incluida en este plan especial de inversiones en las playas, para el que se destinarán 4,5 millones de euros, de los que la costa tropical de Granada recibirá menos del 17%. Se acerca Semana Santa y creo que es necesario que tengamos nuestra playa en perfectas condiciones para que la disfruten, no solo la gente de la costa, la gente de Granada, sino el turismo, es decir, que no ocurra lo que el año pasado ocurrió. En cuanto a la solución definitiva para garantizar un buen estado de las playas a través de espigones y barreras sumergidas, el subdelegado comentó que se realiza un estudio para incluir alguna actuación, si fuera necesaria, en un plan de mejora que se llevará a cabo a nivel nacional. El Gobierno está finalizando los estudios sobre un plan que se llama Estrategia Costas. La información que se trasladó era la necesidad de afrontar lo que son los espigones en determinadas playas que la costa de Granada necesitaba de un procedimiento que solucionara de una vez por todas situaciones que se puedan producir puntualmente. Estamos hablando de un plan que puede ser 2017, 2018, 2020. Para finalizar, el subdelegado anunció que en breve se acometerá la segunda y última fase del paseo marítimo de Salobreña. En una cuantía de 120.000 euros, pendiente ya de hacer la encomienda de gestión a la empresa correspondiente para que continúe y finalice el paseo de Salobreña. El subdelegado del Gobierno, Francisco Fuentes, se ofrece a intermediar con el Ministerio de Fomento para intentar que Motril vuelva a estar incluida en el corredor ferroviario del Mediterráneo. Para ello pidió que tanto empresarios como administraciones participantes en el Foro Motril Granada, donde surgió la infraestructura, se lo soliciten formalmente. Planteado este tema, estoy esperando que por parte de los organizadores, convocantes de esta mesa se me traslade aquellas peticiones que crean que el Ministerio necesite intervenir y yo con sumo gusto somos el hilo conductor con el Ministerio, con los distintos ministerios, si afecta a varios ministerios, y mi compromiso es darle traslado inmediatamente para que se hagan los estudios pertinentes si es que el Ministerio cree conveniente. El subdelegado también se refirió a las conducciones de la presa de Rules. De ellas dijo que en este mes se concluirá el proyecto básico y una vez que se termine se comenzará con la redacción de los proyectos de cada uno de los tramos. Y a partir de que tengamos el proyecto básico y tengamos todos los informes de viabilidad, de carácter medioambiental, hay una dotación que salen ustedes de 4 millones de euros para iniciar los distintos proyectos, entre 8, 10, 12 proyectos que se van a desgranar de este proyecto básico y uno de ellos es el de la presa de Rules. El edificio de la Seguridad Social abrirá el lunes con todos los servicios de tesorería y el instituto a pleno rendimiento, según ha explicado el subdelegado del Gobierno en Granada, Francisco Fuentes. Dentro de unas semanas tendrá lugar la inauguración oficial del equipamiento, previsiblemente con la asistencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. A partir del lunes, este ha abierto al público con todos los servicios de una oficina integral de la Seguridad Social, que por mi procedencia de director provincial de la Seguridad Social me alegro de que se ponga en funcionamiento un servicio integral para todos los ciudadanos, tanto del INSS como de la Tesorería y del Instituto Social de la Marina, que también los dos funcionarios que están ahora mismo ubicados en la Casa del Mar tengan ubicación y que el ciudadano, cuando requiera un servicio de la seguridad social en general, no se tenga que estar desplazando de una ubicación a otra. Recuerdo que es el único municipio de la provincia de Granada que tiene la Oficina Integral de la Seguridad Social. El responsable comentó que el Ministerio de Seguridad Social mantiene una negociación para que las dos instalaciones que se usaban hasta el momento puedan utilizar las otros organismos e incluso el Ayuntamiento. El subdelegado del Ejecutivo en Granada también se refirió a la cesión del Ministerio de Interior al Ayuntamiento, del edificio de la antigua Comisaría de la Policía Nacional. Francisco Fuentes se ofreció a mediar en el asunto, aunque es conocedor de que la alcaldesa Flor Almón ha realizado una propuesta de forma directa al Ministerio. El Ministerio está haciendo un estudio, la alcaldesa parece ser que ha hecho una propuesta, propuesta que queda, que eleve al Ministerio y a partir de ahí será el Ministerio el que tenga que tomar la decisión. El tejido empresarial de la plataforma por las infraestructuras de la Costa Tropical se reúne con el subdelegado del Gobierno, Francisco Fuentes, para pedirle implicación con los proyectos estatales pendientes en la comarca, según explicaba el presidente de AECOS, Luis Martín, quien trasladó todas las carencias económicas de la zona. ...sino poner encima de la mesa las carencias que tenemos y verlas con el subdelegado de Gobierno y ver las posibilidades que tenemos de sacarlas hacia adelante. En esta reunión pues creo que estamos asociaciones de todo índole y de todo tipo de aquí de la costa, está asociación de regantes, asociación de chiringuitos, asociación de hosteleros, hosteleros, la Cámara de Comercio de Motrip. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Gijón, solicitó a la subdelegación toda la implicación posible para lograr un mayor desarrollo en la costa tropical en todas las vertientes económicas. Nuestra provincia ha sido siempre la hermana pobre en tema de infraestructuras, la costa forma parte de la provincia y en el mundo actual el tema de la infraestructura es imprescindible para poder generar empleo y para poder poner en valor todas las potencialidades que tenemos y que salgamos de ese furgón de cola donde estamos en materia de empleo, que es el gran lastre, con el 29,6% que tiene esta provincia y por tanto nuestra costa. El subdelegado del Gobierno, Francisco Fuentes, incidió en que se mostrará sensible a las peticiones de los municipios de la costa y su tejido empresarial. Soy sensible a sus peticiones, es la quinta vez que ya bajo a la costa, hemos tenido diferentes reuniones con el puerto, con el presidente de la autoridad portuaria, para tratar diferentes asuntos que tiene el puerto, impulsar el puerto, yo creo que es necesario tener un puerto potente. Fuentes destacó que intentará promover soluciones a todos los problemas que se le planten. Desde que me incorporé, lo más importante es conocer los problemas y plantear soluciones y traer soluciones, traer realidades. Durante el mes de marzo va a tener lugar un ciclo de charlas formativas sobre la enfermedad de Parkinson, promovidas desde la Concejalía de Servicios Sociales y desde la Asociación Parkinson Motril. El concejal del área, Gregorio Morales, ha señalado que esta iniciativa forma parte de los programas dirigidos a personas mayores que tienen como finalidad el envejecimiento activo y la prevención de la dependencia. La salud es uno de los objetivos fundamentales. En la vejez, una buena salud es sinónimo de autonomía e implica la posibilidad de poder llevar una vida independiente. Por ello, desde Servicios Sociales, queremos llevar a cabo actuaciones tendentes a mejorar y promocionar la salud de los mayores. Dentro de estas actuaciones, enmarcamos esta actividad y estas charlas formativas acerca del Parkinson y que la Asociación de Parkinson Motril se dé a conocer en la población de mayores de Motril. En esta ocasión, como decía, la Asociación Parkinson Motril, que agrupa personas y familias afectadas por la enfermedad de Parkinson, va a iniciar un ciclo de charlas en los centros de participación activa de personas mayores. Serían cuatro charlas a desarrollar durante el mes de marzo. Las cuatro charlas a desarrollar tendrán lugar el 6 de marzo en el centro de mayores La Zafra, el 15 de marzo en el centro de mayores Andalucía, el 22 de marzo en el centro de mayores Las Angustias y el 27 de marzo en el centro de mayores Altamar. La presidenta de la Asociación Parkinson Motril, María Ángeles García, explicaba que la intencionalidad de esta idea era dar a conocer a fondo la enfermedad. Vamos a dar una charla en los centros de mayores para divulgar lo que es la enfermedad, para que nos conozcan más. Y... Y ya me he trancado. Y dar a conocer las actividades que realizamos. Tenemos terapeuta ocupacional, psicólogo, también tenemos una logopeda y también vamos a realizar terapias individuales, incluso vamos a hacer más talleres. Por su parte, el vicepresidente y psicólogo de la Asociación, Alberto Escañuela, hablaba de los objetivos a cubrir con esta actividad. Desde la Asociación Parkinson Motril iniciamos estas campañas y estas charlas informativas sobre la enfermedad de Parkinson y también con las personas que tienen parkinsonismo. El objetivo de esta charla es conocer la enfermedad, saber sus síntomas motores y no motores, conocer también cuál es la incidencia y prevalencia de esta enfermedad, sobre todo en la costa tropical, y un poco sensibilizar y acercar a todas las personas que viven en la costa tropical para que conozcan la asociación y conozcan esta patología. Finalmente, la terapeuta ocupacional de la Asociación, Natalia Gómez, ha realizado una invitación abierta a todas las personas interesadas en el tema. Y quería invitar a todo el mundo, aparte de las personas mayores, porque aunque las charlas sean en los centros para personas mayores, cualquier persona que quiera información sobre la enfermedad, que quiera estar más días, sobre cuáles son los síntomas, incidencias o cualquier cosa, también están aceptados y que puedan venir tranquilamente. La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMER, ha organizado una lectura del libro de Clara Campoamor, Mi Picado Mortal, El Voto Femenino y Yo. Al acto celebrado en la Casa de la Condesa de Torrisabel, ha contado con la participación, entre otros, de los alumnos del Colegio Reina Fabiola. La presidenta de AFAMER Granada, Inmaculada Torres, ha resaltado el motivo por el que se ha elegido este libro. Es una actividad que organizamos con motivo del 8 de marzo y que queremos comenzar el mes dando la posibilidad que otras asociaciones que también van a participar hoy, pues tengamos todas y cada una de nosotras una actividad conmemorativa del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Lo vamos a hacer con la lectura del libro de Clara Campoamor, un referente, una mujer que es referente, en defender los derechos de las mujeres y entendemos que el libro más representativo que tiene que se llama Mi pecado mortal, el voto femenino y yo. Así representantes de diversos organismos públicos e institucionales han ido leyendo los distintos capítulos del libro. Defendí en cortes constituyentes los derechos femeninos, deber indeclinable de mujer que no puede traccionar a su sexo. Sí, como yo, se juzga capaz de actuación a virtud de un sentimiento sencillo y de una idea clara que rechazan por igual. La oposición radical socialista, otra, silenciosa y unida al votar al elemento abstencionista del socialismo. Finada la controversia parlamentaria en el reconocimiento total del derecho femenino, desde diciembre de 1931 he sentido penosamente un entorno mío palpitar el rencor. Primero, ¿por qué defendí el voto femenino? No defendí el derecho de la mujer tan solo por imperativo de conciencia frente a mi sexo. Nadie me supera en la inquietud vigilante por los destinos de la República, que es para mí, por mis gustos sencillos, mi independencia modesta y mi largo ideal. Cosa muy distinta de la materia tangible que pueda ser para viajeros impacientes llegados con apremios de última hora a esta estación resuelto a tomar ventanilla. O lo que debiera llamarse humanismo. Nadie llama hominismo al derecho del hombre a su completa realización. Pero ni una así tomé ninguna parte muy activa en las llamadas campañas feministas que tímidamente florecían en nuestro suelo. No porque no me parecieran justas, sino porque creo que la libertad se alcanza por propio esfuerzo y personal labor. Necesaria era la modificación de la ley. Sí, había de salvarse la República, por la que muchos temían más de los justos. Era imposible ir a más elecciones conservando los antiguos distritos electorales. En ellos seguía predominando el cacique monárquico. Muchos de ellos ya con ropa exterior republicana los hubo que sin solución de continuidad fueron candidatos monárquicos derrotados en las elecciones municipales de abril y candidatos republicanos triunfantes en las cortes de junio. La modificación era, por tanto, de importancia vital y el Gobierno provisional con su autoridad indiscutible e indiscutida. El Ayuntamiento organizó el jueves una charla impartida por ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Aseguradoras para Afectados por las Cláusulas Suelo, con el objetivo de orientarles a la hora de reclamar a sus entidades financieras las cantidades abonadas por este concepto. La actividad organizada por la Concejalía de Consumo en coordinación con la Diputación de Granada contó con la participación de las abogadas y técnicas de ADICAE que han informado sobre las cláusulas Suelo. Otras cláusulas se han declarado abusivas en las hipotecas, cómo proceder ante las entidades bancarias y la agencia tributaria, así como las distintas posibilidades de reclamación que tiene la ciudadanía y cómo reclamar los gastos de constitución de una hipoteca. O sea, vamos a analizar cómo se ha llegado a esta confusión y a este mario magnum que ha llevado a mucha gente que tenga que poner demanda, que ha llevado a que se tenga que hacer un decreto para devolución de las cantidades extrajudiciales y que vamos a explicar también los gastos que se pueden reclamar o no, porque realmente si los consumidores no se mueven y no van a los bancos a reclamar y a reclamar lo que le corresponde, o sea, lo que le han cobrado indebidamente durante años los bancos, pues ellos no lo van a dar buenamente. Mariola Aguilar, abogada de ADICAE, ha dado a los asistentes las claves para saber identificar este tipo de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios, además de explicar cómo hay que proceder para hacer las oportunas reclamaciones y recuperar el dinero cobrado de más, para lo cual también han recomendado acudir a las asociaciones de consumidores y movilizarse junto a otros afectados. Entonces, lo fundamental es que los consumidores sepan que hay que reclamar y asesorarse. Cuando plantean su reclamación ante el banco, el banco le contestará por escrito diciendo la cantidad que le van a devolver, pero ese importe que dice el banco, los consumidores tienen que ir a asociaciones de consumidores, a sus PIC, a su OMIS, a abogados, tienen que informarse realmente si es correcta la cantidad que le están devolviendo, porque puede que le ofrezcan menos de lo que realmente le corresponde. Que le corresponden los intereses cobrados indebidamente desde que se firmó el préstamo hipotecario y funcionó la cláusula suelo, más los intereses de esa cantidad. Finalmente, el concejal de consumo David Martín ha presentado a los responsables de ADICAE que han ofrecido la información al público asistente y han informado que el ayuntamiento organizará otra jornada en un horario más adecuado para aquellas personas que trabajan en horario de tarde. Para disipar las diferentes dudas y alternativas que se le dan a los consumidores como afectados de cláusula suelo. Esta es una primera jornada, vamos a ultimar también nuevamente otra flexibilidad de horario para que puedan venir cualquier persona que esté también desarrollando su actividad laboral y por tanto nuestro compromiso es de informar y exigirle a los bancos el derecho a que devuelvan las cantidades como está estipulado en la sentencia que ha salido recientemente. La Asociación de Consumidores FASCUA ofrece una charla organizada por Izquierda Unida para aclarar dudas sobre la sentencia de las cláusulas hipotecarias. La Organización de Consumidores incide en la necesidad de que los afectados por un crédito hipotecario conozcan todos sus derechos y la cantidad que tienen que percibir así como los intereses. El concejal de Izquierda Unida Cristian Linares resaltó que esta charla forma parte de las distintas actividades informativas que está organizando la coalición de izquierdas. Estamos siempre en contacto con la realidad de nuestros vecinos y vecinas con sus problemas con las circunstancias que tienen que vivir y en base a esto pues estamos realizando una serie de charlas de debates de coloquios como el que hicimos hace escasas semanas sobre la realidad y el futuro de las pensiones como la que haremos más adelante sobre la temática de violencia de género y hoy en concreto estamos aquí para una charla que vienen a dar desde FACUA pero que hemos organizado desde Izquierda Unida sobre el tema de las cláusulas suelos un tema que afecta a muchísimas familias un problema real que tiene ciertas soluciones que es lo que queremos que se le explique hoy a los ciudadanos. Del mismo modo Linares ha recordado que en el pleno celebrado la pasada semana su grupo municipal defendió que el ayuntamiento cuente con un organismo compuesto por técnicos del consistorio para asesorar a los afectados por las cláusulas suelo. También tenemos que decir que respecto a este tema Izquierda Unida presentó al último pleno una moción para que el ayuntamiento sea el que se implique de verdad y el que ayude a todos los ciudadanos y ciudadanos de Motril a solucionar este grave problema. La propuesta se aprobó por unanimidad de la corporación. Por su parte el responsable de comunicación de Facua Granada David Avellaneda ha afirmado que esta iniciativa forma parte de los objetivos de la organización para que los consumidores conozcan sus derechos. Dentro del compromiso que tenemos en Facua con la información sobre todo de los consumidores dentro de todo lo que han sido los nuevos cambios relacionados con la legislación en materia de cláusulas suelos sobre todo con esa sentencia de Estrasburgo que ha venido a determinar la retroactividad total de las mismas. Lo que pretendemos precisamente para evitar que los consumidores que ya han venido sufriendo ese tipo de abusos vuelvan a sufrirlo es que dispongan de información de primera mano sobre cómo pueden valer sus derechos y también de los engaños que nosotros consideramos que probablemente los bancos vayan a hacer tanto en la gestión del procedimiento como en las ofertas que van a proponer. Finalmente Avellaneda ha recordado que los usuarios afectados por las cláusulas suelo tienen que analizar de forma pormenorizada la información que se les aporte por sus entidades bancarias. La idea sobre todo en prevención de que ese tipo de abusos se pueda producir que el consumidor sepa realmente a qué tiene derecho cuáles son los procedimientos para ejercer esos derechos y saber además qué es lo que puede esperar de su entidad. El Registro General del Ayuntamiento ofrece a los motrileños más de una decena de servicios. El espacio está ubicado en el hall del consistorio en la parte derecha tras la subida de las escaleras de entrada a la administración local. Entre las funciones de este departamento del Ayuntamiento destacan las propias de Registro General de Entrada y Salida de Documentos. En este sentido hay que aclarar que los motrileños también disponen de otros registros en la Oficina de Atención al Contribuyente, en las oficinas de Distrito, en el Edificio de Servicios Sociales y en la Oficina de Información al Consumidor. Los técnicos del Registro General del Ayuntamiento además ofrecen información general, además de entregar y recibir solicitudes y documentación para el inicio de tramitaciones. Además, se entregan a los interesados certificados expedidos por el Ayuntamiento. Se efectúan liquidaciones de aplicación de la Ordenanza Municipal de Expedición de Documentos, al tiempo que se da fe de la identidad de personas físicas y se realizan y se realizan contratos para la firma digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El personal del servicio además realiza labores de reprografía internas del Ayuntamiento y recepciona documentos que van destinados a las distintas consejerías de la Junta de Andalucía actuando como registro suyo. El diputado por la provincia en el Congreso Carlos Rojas resalta la inversión que va a realizar el Gobierno Central para recuperar las playas antes de Semana Santa. Así, Rojas estima que la inversión total será de casi un millón de euros. Vemos que ya a la altura que estamos de año las playas sobre todo en las playas que estamos ahora y varias de Almuñécar han sufrido daños con los últimos temporales. Lo que también tenemos que destacar es la ayuda de emergencia que ha anunciado el subdelegado del Gobierno hoy aquí en Motril que viene por parte del Gobierno Central para el arreglo de las playas y para que estén en perfecto estado en Semana Santa que es el comienzo digamos de la campaña turística fuerte aquí en la zona. Pues intentar por todos los medios que se haga la obra lo antes posible y lo más rápido posible. En este sentido el diputado en el Congreso por la provincia de Granada Carlos Rojas ha resaltado la inversión que va a realizar el Gobierno Central. Ha sido una inversión importantísima la que viene hoy con la firma en este mismo día del Gobierno de Rajoy de prácticamente 700 y pico mil euros directos pero que sumados a los 200 mil y pico euros que quedan pendientes de ejecución del año pasado estamos hablando de más de un millón de euros de ayuda para las playas de Granada concretamente en la zona de playa Granada se va a llevar más de 400 mil euros de ayuda urgente y extraordinaria por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y eso es un espaldarazo importante a todo el sector. Rojas ha afirmado que la intervención se realizará de forma urgente para que las playas estén listas antes de Semana Santa. Esperemos tener una Semana Santa con buen clima con buen tiempo seguro que sí ojalá que sí y que pueda haber mucho movimiento económico eso significa que pueda haber mucho empleo gracias también a los empresarios de la zona lo que tienen que hacer las administraciones es ayudar para que ese empleo se cree y siga evolucionando en positivo como le está haciendo en los últimos años con las políticas de Mariano Rajoy donde se está superando una situación de recesión muy importante que venía de atrás y lo fundamental es que aquí la ayuda urgente del Gobierno está de forma con hechos con la visita ya digo del subterráneo del Gobierno está haciendo una extraordinaria labor el diputado nacional ha recordado que las instituciones públicas tienen que potenciar dentro de sus competencias un sector estratégico como es el turismo hay ayudas en la zona de Almuñécar importante en Cotobro en Belilla como digo en Playa Granada y la preparación para que todo esté previsto en Semana Santa España se ha convertido en un país una potencia mundial turística a unos niveles muy altos estamos por encima de los 70 millones de visitas del año pasado algo que ni se pensaba hace 10 años la Semana Santa pasada en la costa tropical fue muy buena el verano ha sido muy bueno tenemos que seguir en esa dirección y como digo la obligación de las administraciones es responder con hechos concretos con ayudas con inversiones y eso es lo que está haciendo el Gobierno finalmente Rojas ha confirmado que el objetivo del Gobierno Central es plantear una solución definitiva para mitigar el impacto de los temporales en la costa tropical aparte de esto que es una ayuda extraordinaria pero muy importante que tenemos que poner en valor están los planes generales que tiene el Gobierno y los que estamos trabajando también en el Congreso de los Diputados para que haya una estructura ya permanente de protección del litoral granadino con los espigones y con un estudio concreto de toda la provincia la costa eso va a llevar más tiempo pero es fundamental también transmitir que estamos trabajando en ello sabemos que lo importante es una solución permanente y no extraordinaria la extraordinaria hay que responder porque hay que hacerlo pero hay que trabajar a largo plazo en una situación permanente de defensa del litoral y eso es lo que está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy en apoyo al litoral de Granada y a las costas de Granada el Centro Cultural de Caja Granada ha acogido una audición de guitarra de Mariano Rajoy y en larobe de Mariano Rajoy las c carried Los alumnos atrevieron con grandes clásicos de la música. El aula de pensamiento ha programado para el próximo 10 de marzo una nueva charla dedicada en esta ocasión a la viabilidad económica de la ley de dependencia, que será ofrecida por el director del Centro Residencial Costa Nevada en el Centro San Agustín a partir de las 8 y media de la tarde. La Diputación, a través del Patronato Provincial de Turismo, ha entregado a los ayuntamientos de Salobreña, Baza, Chimeneas e Illorá los diagnósticos estratégicos turísticos de sus municipios para disponer de un análisis de la situación del sector turístico en cada una de las poblaciones y de una herramienta que aporta recomendaciones para mejorar la gestión municipal en esta materia. Los diagnósticos se han realizado a petición de los propios interesados a través de un programa de concertación de la Diputación y su coste ha sido íntegramente asumido por el Patronato, con un presupuesto de 20.000 euros. Con la información obtenida, se ha elaborado un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades personalizado para cada población, del cual se extraen recomendaciones para el futuro. El diagnóstico es una guía para obtener un conocimiento técnico profundo de la situación y poder realizar una gestión más acertada, pero dependerá de cada municipio poner en práctica en los próximos años las recomendaciones realizadas en el documento. En el caso de Salobreña, según el informe, el municipio posee un excelente potencial, un buen clima, playas y comunicaciones, pero la oferta de alojamiento y servicios es escasa. El estudio especifica que para combatir la estacionalidad debe activar su patrimonio cultural y natural, como atractivos turísticos. El crecimiento del puerto de Motril como destino de crucero presenta una gran oportunidad. Precisamente la corresponsabilidad ha sido el lema elegido para esta campaña que tendrá como eje los actos institucionales del próximo miércoles 8 de marzo, con la sexta edición del homenaje Clara Campoamor dedicado a mujeres maestras del municipio que ejercieron su profesión con la llegada de la democracia. Tras el tradicional almuerzo, se convoca a todos los vecinos a participar en la manifestación por la dignidad y el empleo de las mujeres de la costa granadina, que se desarrollará en Motril, convocada por comisiones obrera UGT y CGT. El día 9, bajo el título de Ejercicios Teatrales de Invierno, un grupo de aficionadas pondrá en escena dos obras teatrales en el Auditorio de la Villa a las 8 y media de la tarde, con un precio de entrada de 3 euros. Ya el viernes día 10, se desarrollará la primera marcha por la igualdad y la corresponsabilidad, con salida a las 10 de la mañana del patio del IES Mediterráneo. La programación finaliza con una visita guiada al Castillo de Salobreña el jueves día 16 y un viaje institucional y cultural a Málaga el viernes 31.